La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir denunció la falta de cumplimiento del Estado mexicano para aplicar la norma oficial NOM-046-SSA2-2005 que trata la violencia familiar y sexual contra las mujeres, así como los criterios para la prevención y atención. Tan solo en el año 2013, las Secretarías de Salud de seis estados registraron 1.380 casos de violencia sexual, cifra que contrasta con la proporcionada por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en esos mismos estados registró un total de 4.916 delitos de violación, 3.5 veces más de los registrados por los servicios de salud. En el caso de Oaxaca, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que de enero del 2013 a agosto de 2014 se registraron 375 casos, mientras que la Secretaría de Salud solo registró 125 casos de violencia sexual y solamente hubo una interrupción legal del embarazo por las causas de violación. Está en la congeladora, ¿no? Entonces también nosotros ahorita lo que estamos buscando es el diálogo con las y los legisladores, ¿no? Los tomadores de decisión para que, bueno, se reactive este tema y que, bueno, principalmente que la norma 046 se cumpla. Por parte de la Iglesia, bueno, hacerle, hacer hincapié en que estamos viviendo en un estado laico, ¿no? En una república laica, en donde la Iglesia no debería de tomar decisiones sobre los cuerpos de las mujeres, sobre nuestros cuerpos, porque somos nosotras las mujeres quienes decidimos, ¿no? Si queremos una maternidad o no. Por lo anterior, piden al Congreso Local de Oaxaca sacar de la congeladora la iniciativa para regular el aborto, así como separar la ideología religiosa de los diputados para retomar el tema. Finalmente hacen el siguiente llamado al Estado mexicano. La Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir exige al Estado mexicano que, se garanticen servicios de aborto legales y seguros en todos los estados de la República. Las instituciones públicas respeten el derecho de las mujeres y jóvenes a decidir sobre su maternidad en los casos permitidos por la ley. Se detenga la persecución y encarcelamiento arbitrario de las mujeres y jóvenes que abortan. Y la clase política deje de anteponer sus creencias religiosas e intereses particulares a su función pública, poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres y jóvenes. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.